Así es. Y yo, Ana, deja bien. Pórtense bien, pórtense bien. Oiga, así como estamos, lo mejor de los espectáculos, arrancamos. Exacto, arrancamos con Mario Besares porque hace frente a los rumores de que podría perder su exclusividad por las peticiones que exige. Es más, dicen que ni siquiera lo quisieron firmar. Ese es el rumor. El conductor aclara cuál es la verdad y sale en defensa de su esposa Brenda Besares porque dicen que ya se pasa de pegoste. Eso es lo que dicen los fans. Mario Besares despejó los rumores que apuntaban a que presuntamente por malas actitudes había dejado de tener exclusividad con una televisora y que volvería a Monterrey para continuar en la empresa en la que realizó varios programas. Mentira, mentira. ¿Por qué se dejan engañar, Dios mío santo, con todas esas especulaciones, caray? Yo creo que si no salen en boca propia, todo lo demás son chismes y son haters y son todas las funadas. Voy a hacer un programa de variedad. Voy a hacer un programa de cocina. Ah, pero abusados, porque próximamente se van a enterar de ese programón de cocina increíble. Imagínate si yo tuviera unas broncas o que ya me quitaron la exclusividad y que le quitaron los gafes. No es cierto, hombre. También expresó que no hay conflictos internos en la obra de teatro La Señora Presidenta tras anunciar a Brenda Besares como parte del elenco a quien defenderá siempre. Yo creo que mi mejor éxito es mi familia. Ese es el mejor éxito que puedo tener. Y si me tratan de separar de mi familia, háganme el favor, por el amor de Dios. Digo, si no tienen una familia, pues búsquensela, hombre. De verdad, si se siente bien padre tener una familia y que llegues a un lugar y a un regazo que te brinden amor, eso es increíble. Mario acudió a los premios Elliot, donde también se hizo presente Brigitte Bozzo, quien reafirmó que no hay conflictos en la obra tras la salida de Karime Pinter y Gala Montes. Ruptura no hubo como tal, pero pues cuestiones laborales, ya sabes. Yo creo que no tiene nada que ver la familia con el proyecto porque todos somos actores. Está Susi Lu también. Son mujeres espectaculares, gloriosas. Karime, yo la adoro con todo mi corazón. Gala también. Digo, ahorita estamos un poco separadas por cuestiones laborales, pero pues si Diosito las quiere de mis amigas, aquí bienvenidas, yo les voy a dar todo mi corazón y si no, pues también vendrán cosas mejores. Y ellas son mujeres empoderadas, espectaculares y cada quien tiene sus proyectos, entonces les deseo lo mejor. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Oye, pero mi pregunta es, ¿cómo va a perder la exclusividad si todavía no la tiene? Exacto, es que no, o sea, el tema no es que la perdiera, es que no lo quisieron firmar, por el rumor es por las exigencias de Brenda, que porque al parecer Brenda está pidiendo, además de un programa que le den a Mario, novela para ella, o sea, que ella quiere regresar a la actuación o a un programa de conductora. Claro, es que a Wendy le firmaron un contrato por dos años, pero creo que con Mario quedaron por proyecto para no firmar una exclusividad, no quiere decir que hay enemistad, pero mejor dejas por proyecto y así no te metes en complicaciones. Y es que a mí también... O sea, hablo y me están viendo los dos. Pero, perdón, nada más, a Nicola no le está yendo bien con lo de soltero codiciado, cotizado. Es que está mal. Yo lo vi anoche a Nicola y me preguntó, dice, ¿ya viste mi programa? Le digo, sí, ¿te gustó? Le digo, no. Le tuve que decir la verdad. No, que le diga una mentira. Me parece que está... Pero ya le di todos mis puntos de vista y el cuate muy amable, muy perceptivo a ese tipo de cosas. También vi a Besares, iba con sus hijos, con la novia uno de sus hijos y también a... En los celos. Con Brenda en los premios. En los celos y precisamente en los premios. Ay, sí, iba con Brenda, qué raro. Ja, ja, ja.